Mientras sigue esta lucha caínita entre los partidos constitucionalistas, miren lo que dice esta noticia, dice El candidato de Bildu, Alec Nakari, asistió a un homenaje a pistoleros de Tarras, según denunció la Fiscalía. Pero lo que deja claro es que el candidato de Bildu es un candidato que es muy cercano al terrorismo de ETA, que ha estado en homenajes a terroristas de ETA. Su jefe es un etarra, el señor Otegi. A él tiene 44 personas en las listas de Bildu que han pertenecido a la banda terrorista ETA. Es que blanco y en botella. Bueno, es un candidato de ellos. Es más, promovió y auspició el hecho de que existieran unos murales de estos genocidas, de estos asesinos, que son la banda terrorista ETA. Y los protegió, además. Y aparte de esto, está yendo en estas listas, junto con el jefe máximo de estas listas, que es Otegi, que como siempre hay que sacar su ficha policial, ayer se la sacamos, que es el secuestro de Abitúa en 1990, el de Javier Rupérez en el 1979, pertenencia a banda armada, o sea, a ETA en el año 1984, con el robo de coches, con asalto al gobierno de San Sebastián y con una explosión en la gasolinera y también tiene una condena de seis años y un mes por nuestros tribunales por pertenencia a banda armada. Pero claro, esto es el espectro político que tenemos ahora mismo dentro de lo que representan las provincias vascongadas. Estos señores pueden estar, como usted muy bien dice, depende del voto cera, pueden conformar al gobierno. Pueden ganar. Estos terroristas. Pueden ganar selecciones, ya han estado a punto de ganar selecciones.